El nuevo vial de conexión que conecta las urbanizaciones de Belén y Casablanca... ...ha tenido una inversión de 463.000 euros... ...según informó la Teniente de Alcalde de Fomento e Infraestructuras... ...del Ayuntamiento Ana Velasco. Esta actuación se integra en el proyecto de urbanización... ...para el desarrollo de esta zona del Extrarradio... ...y conlleva una zona verde de 20.000 metros cuadrados. En cuanto al vial, tiene 130 metros de longitud... ...estando la calle Rétama con la avenida Belén... ...permitiendo el desplazamiento de los vecinos... ...sin necesidad de circular por la autovía A7... ...y facilitando el tránsito en las áreas comerciales. Se han incorporado todos los servicios de suministros en el subsuelo... ...y se ha instalado un nuevo alumbrado público. Asimismo, el Ayuntamiento ha destacado el soterramiento... ...del sistema eléctrico con la eliminación de dos torres... ...de alta tensión y de todo el cableado aéreo. La zona verde cuenta con una pradera... ...para pasear por senderos, además de dos áreas de juegos infantiles... ...un parque biosaludable y mobiliario urbano... ...con plantación de palmeras y de especies mediterráneas... ...como el pino y la encina. El coste de estas actuaciones ha sido financiado... ...por los propietarios de los terrenos con cuotas de urbanización... ...tal y como se ha ejecutado en otras zonas... ...que estaban pendientes de urbanizar en el municipio. El consistorio se ha encargado de impulsar el proyecto... ...y gestionar los trámites para la licitación y adjudicación de las obras.